Hola, muy buenas a todos chicos. Voy a grabar una petición que me han hecho, que es jugar una partida de operaciones de cementerio con el zombidito básico, el biólogo marino, la estrella del tenis y el soldado guardabosques, el que juegue con el zombidito. Así que vamos a hacer una partida en cualquier mapa en difícil. Y a ver qué tal. Espero que no se escuchen demasiado de fondo los pajaritos. Hay un perro por ahí larga también. Hoy es el día de los animales, como se nota que es domingo. La gente está por ahí paseando a sus animalitos. Bueno, tengo que jugar con el zombidito. Confiaré en que llevo las habilidades bien para el biólogo marino. Uy, tenemos un jardín encantado. Vale, pues había que sacar al guardabosques. Al biólogo marino. Y a la estrella del tenis. Y como no me dijo ni mapa ni nada y hay un jardín encantado, vamos a plantar aquí. Para conseguir un poquito más de dinero. Y vale, vamos a poner esto por aquí. Con dos misterios de hostil. Vamos a poner un señor electo también. Vamos a poner aquí un bocazas. Claro, aquí hay una plataforma, pero es que creo que por aquí arriba vienen plantas. Porque si no, podría poner aquí un rebotor vital. Vamos a ponerlo. Y a ver. Vamos a dejar que van corriendo a mi alrededor. Esa era la lista de la clase. A ver cómo va la alfombría del ratón, que me está molestando. Muy bien, soldado. Muy bien. Así se tiran los ZPG. Claro que sí. Vale, creo que solo queda la... Si están comiendo... ¿What? ¿Qué coño hace el biólogo? 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 Creo que debería aprender a utilizar la bola curativa a la IA. Creo que es algo que urge. Porque en este juego, siendo que... Perdón. Siendo que la supervivencia del científico se basa más en curarse que en atacar. Deberían haber enseñado a la IA a utilizar la bola curativa. Vamos. Yo lo veo en urgencia. No sé, me parece muy necesario, la verdad. ¿Dónde está el diente de león? He tirado así la granada porque tengo una misión de aturdir plantas. Aquí hay un saquito. Pues sí, tengo una misión de... ¿Ves? De aturdir plantas atrapadas en la granada de gravedad. Me quedan dos. Vale. Proteja esa bomba. ¿Dónde está? Vale, pues otra misióncita más. Eh, cactus, te estás pasando, eh. Te estás pasando. Choro hizo infecto. Bueno, vamos a ver. A ver dónde están. ¿Quién queda? Veo una plantita por ahí. Un cactus. Vea, cactus. ¿Cuánto dinero tengo ya? Está bien. Oleada especial de cabezas de calabaza. Luego me ponen la misión esta de mata hierbas de cabeza de calabaza. Y no me salen esas oleadas cuando juego. Joder con el robot orbital como mueve la cámara. Madre mía. Mal, a ver. Y queda una. Vale. A ver si el científico me cura. Creo que Mr. Dusty está herido. No, estaba el bocazas herido. Vale. Ay, Mr. Dusty, ya me ha metes. Vale. Pues a ver qué jefes vienen. Hablan torcha, cómo no. Vale, solo viene la plantorcha. Bueno. Ven aquí, plantorcha. Uno contra uno. Aquí, sin camisa ni nada. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Mira el científico. Ja, ja, ja. Me ha metido la plantorcha. No hay una. No hay un problema. Tarda mucho en empezar así en toleada No sé si me voy a Poder aprovechar un poco del titán que me queda, la verdad No tiene pinta No tiene pinta Cactus, tírate Hostia, este TPG le iba a la cabeza, eh Al cactus A ver Está Mr. Toasty Hay un girasol Me ha matado a Mr. Toasty Al final De los bocazas también Este científico no curas, eh Científico tiñoso El robot orbital sigue vivo Vale Vale ¿Cómo? No sé qué le ha pasado al biólogo No, 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 no Déjame en paz, carnívora asquerosa Sí, ahí sí que van a ir a curarse Al agua De todas formas ¿Cómo ha llegado la bola hasta ahí? Sí, no entiendo O sea, el biólogo marino está aquí No sé Los espantapájaros me aterran Bueno, nos haría necesitarme una ayudita, eh Compañeros Compañeros Venga Venga Siempre se queda un diamante o un saco ahí arriba A ver Bueno, ahora me viene la de los guerreros de terracota O sea, me ha venido la de las hierbas de calabaza Y la de guerreros terracota En la misma partida Luego tendré esas misiones Y es que no me van a salir estas oleadas No, al final me la han roto No puedo salvarles Creo que no voy a poner otro bocazas La verdad es que ahí viene súper bien Depende de lo que venga en la oleada 10 Pondré un bocazas o no Viene a salvar a Mr. Toasty El científico Vale Venga, última oleada A ver quién viene Dinero Bote De 2.500 Puede ser Sí Vale Gran tronco Gran tronco 2 Vale Y gran tronco 3 Vamos a poner un bocazas ¿Cómo? No entiendo a quién le ha disparado el robot Oye, tranquilito, ¿eh? Tronco Creo que me deje en paz al robot No sé si lo voy a poder salvar, la verdad No, no le pegues al señor Electro, oye Voy a usar la explosión a su lado Me dejan en paz esas hierbas La estrella del tenis creo que se ha caído al agua Muy imbécil Claro, es que el biólogo marino, míralo Ya está bugueado otra vez Por si alguno teníais duda De que esto está bugueado No me pudo cambiar el biólogo marino Se queda bugueado Y se va a quedar ahí Se va a quedar ahí No, 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 no Mierda, no, no Vale Vale ¿Dónde está? Entra por Dios Uff Vale Partida salvada al final Joder Es insufrible, ¿eh? Que no arreglen esta clase de cosas Es insufrible Insufrible O sea No le da importancia Porque dudo que haya mucha gente Que juegue operaciones en solitario, ¿vale? Es una característica que sí es interesante Pero lo cierto es que la mayoría de personas que juegan este juego Juegan en multijugador Y si juegan operaciones las juegan con gente No las juegan con bots Pero para mí Que os traigo contenido de este Porque vosotros es lo que queréis ver Vosotros me lo pedís Es un suplicio el tener que lidiar Con científicos que se quedan bugueados y no curan Es un problema, ¿vale? Es un problema muy grande, como veis Pero bueno Pues nada chicos Hasta aquí Otro vídeo más del retraso de la IA Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima